¡Ah bueno y atención! La bella María Ángel promocionándose Viene a ser una sección de foto importantísima Para todos los medios de comunicación Pero vean El director del canal Sin ninguna Que te has comido tú Que te has comido tú ¡Ajá, atención! Nuestros cómplices Los malvados de Dumont y Regalados Grandes amigos fotógrafos Y laurita de promociones Y esta es la malvada de Laura Ya vieron Ya vieron uno de los Cómplices De la gente de Publicidad y producción Vienen que de vaya a vaya Vienen como tocándose las manos De los talentos Entonces este Yo te voy diciendo más o menos Como la Abre para ver los dientes Las tienes amarillas ¡Dios! ¡Malvado! Vean la sección de fotos ¡Atención! Jesús ¿Tú la peinaste a ella? Sí, claro Me parece la misma Tahuapire Parece la misma Tahuapire ¡El ánima de Tahuapire! ¡Esta broma! ¡Dios! Pero si tú eres majísimo en eso, mi amor Sí, pero en la casa Todas las mujeres de Caracas Te aman por tu Photoshop Sí, pero es que yo Chávate, yo De repente Podrías colocarte un poco más No sé, lo digo Para aprovechar la camisa ¿Te parece? ¿A mí? Vean que tocó Sí, pero aquí en la radio ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Vean que la usadorcito Saca la colita Saca la colita No, pero es que tú sabes Que ese no es mi estilo Ah, te da la tocadera Yo jamás he posado Con un hombre como de todo al lado Que me diga que tengo que hacer Bueno Ya ¿Qué? Ya va ¿Qué te cuadra? Te cuadra esto Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no te pones así más Más sensual, así más chiqui? ¿Por qué no me provoca? No, pero dentro de lo que es tu imagen ¿Sabes cómo mostrar algo distinto también? ¿Qué quieres? Que me cambie la ropa No ¿Por qué estás tan caliente? Este No, pero ¿De verdad? ¿Cómo a ti qué te pasa? De verdad, estás caliente No, pero sabes que vamos a hacer una cosa Es que imagínate tu tema ¿La podemos quitar? No, no, no Anda, anda Mira, este Quédate tranquilo No te traves a quitar la otra trabilla Yo te quito el pantalón Para que hagas el ridículo aquí Ay ¿Será como el garro trenchocado? No, 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 no Es una reunión de disfraces Pero me diría de sacar buenas fotos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estas son las primeras? Sí, bueno A este señor le va a dar algo ¿Cómo no llega aquí a cinco actrices haciendo fotos? ¡Cálmate! ¡Cámos! ¡Qué abusadorcito! A que salgas bien en la foto Ah, ok ¿Qué tengo que hacer para salir bien en la foto? Como productor es mi deber Decíate que te quites esto Para que abras la camisa Y de alguna forma te veas más chiquiquiada Oye, pero ¿por qué no le dijiste a ella Qué era lo que iba a hacer? Si no colaboras en la foto No sale bonito Toma, mi amor A ver, ahora que se te ve bellita Tú eres una mujer muy bonita Ya, mamá, ella se está buscando un puesto Dale, dale Ay, mamá Tengo un pulgado Oye, vamos a ponérselo otra vez Porque la abusada se le abre Al momento de... Ah, pues ahora se lo van a poner otra vez Pero bueno, le han puesto más corredaje que un caballón ¡Ay, mamáita! Le han dado más duro que un caballón Un quito No vamos a hacer nada nunca O sea, tú hablas El otro habla Dios No, no No, no No, no es el tiempo Yo también estoy cortada Yo tengo una hora esperando Vamos, acuérdate Niña, hablaste Pero si te estábamos esperando a ti Y la niña No, no, no No, no Pero escúchame O sea, o él Está claro en lo que dice O sea, esto es un desbarajuste Tú le dices una cosa Le dices otra Regalado, malvado No, pero tú sabes Qué es lo que tienes que hacer O sea, mira El ratón de zumado Claro, pero es que hay cosas De que yo no me puedo meter Porque son un rollo de kibar No, pero créete el cuento A ver, así como que con las manos Exactamente Miren este Atención Parece que estuviera manejando monopatía Me permite No, qué pastillo Es necesario que te muestres el pecho Chamo, muy baboso Te dijeron, baboso te quedaste Baboso te dijeron, baboso te quedaste Mariana Pero se ponen ya los zapatos Todavía no Los zapatos no tienen nada que ver No, la pudrición Se los quería probar La pudrición sale de algún lado Dios No, chamo, no sean ratas Son bonitas No, eso es mentira Porque te estás cayendo Quieren hacer poner bravo a Mariana Pero no No, pero ya va No, pero es que es necesario Y si tú colaboras mejor Te voy a agradecer una cosa A mí me hace un favor Y a María que no la estés tocando Así es Yo te estoy tratando de verificar el caucho Te estoy diciendo que no es un caucho ¿El caucho? ¿Qué es el caucho o qué? No, no, una cuestión Un gozón, es que eres tú Quítate para allá Ajá, gozón Te agradezco que no la estés tocando Ajá Como tengo el brazo No, pero no, no Que no me toque, que no me toque Que no me toque No, no, no Venga regalado, todo cortado Ven para su barrio No, 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 no Pero quedate tranquilo También mira, dando caquillo de humón No, pero Tráetela para acá Revísale el brazo Revísale el brazo Mira, mira, mira Mira, mira No me ha visto No me ha visto Es la última Ajá Mira La viuda joven Ay, la pisé Mira, fue que la pisé, chamo De verdad La pisé Ya pisé un dedo Ya me daba Ay, Mariana Le puse el 44 Perdón Ya sabes, malvada Te espero En el monólogo Qué locura de amor Te espero por allá Ay, monstruo Qué impertinencia Y tú estabas también traje esto Todo esto fue la espira Vale, que mira Esto perverso tiene Aquí tiene una Mira, por allá arriba Mira, aquí hay una cama Oye, yo decía Pero qué Primero, pero no soy más Que este Segundo, ¿dónde se le dice Este tipo tan baboso? Que eres baboso Ajá, sí es, sí es No, no Bueno, la viuda le dio lo suyo Cuéns conmigo La vivienda Lo suyo